Los asesinatos sin resolver generalmente dejan una huella indeleble en la familia y en los amigos de la víctima. Sin embargo, hay historias que trascienden el lugar en donde ocurrieron y que quedan en la memoria de toda una nación. El 25 de diciembre de 1996, la niña, John Benet Ramsey, fue encontrada asesinada en el sótano de su casa. Había sido abusada sexualmente, amordazada y estrangulada. Además, se encontró en el cráneo de la niña la marca de un golpe con un objeto contundente. A 20 años del asesinato de John Benet, el afamado programa Dr. Phil de la cadena CBS en los Estados Unidos realizó una entrevista con el hermano de John Benet, Burke, quien desde entonces ha sido sospechoso de este asesinato. Cuando ocurrió esta tragedia, Burke tenía solamente 9 años y, según dijo en esta entrevista reciente, él jamás habría tenido la fuerza para dar ese golpe en la cabeza a la niña. Los principales sospechosos de este atroz crimen fueron los papás de John Benet, John Benet y Patricia Ramsey. El 25 de diciembre de 1996, Patricia Ramsey, la mamá de la niña, descubrió que había desaparecido y encontró una carta de rescate de dos páginas en la escalera de la cocina. En la nota se exigían 118 mil dólares como suma de rescate para regresar a la niña sana y salva. Los papás de la niña llamaron a la policía desobedeciendo claramente las órdenes de los supuestos secuestradores. Este mismo día, la detective de la policía de Boulder, Linda Arendt, le pidió a John Ramsey que registrara toda la casa. El padre de la niña comenzó a buscar junto con Fleet White, un amigo de la familia. Finalmente, en el sótano de la casa encontraron el cuerpo de John Benet, el cual estaba cubierto por una sábana blanca. El padre de la niña le quitó la cinta adhesiva que cubría la boca del cadáver e intentó desatar la cuerda con la cual le habían amarrado los brazos, situación que después dificultó el estudio de la escena del crimen. La causa oficial de la muerte de John Benet fue asfixia por estrangulamiento asociado con trauma cráneo cerebral. Según lo que platica John Benet, el papá, la familia, compuesta por él, Patricia Burke y John Benet, había salido por la tarde a una comida navideña y ese fue el momento en el cual él o los criminales aprovecharon para entrar a la casa y esperarlos a que regresaran. Ya por la noche, aprovechando que los niños estaban dormidos, tomaron a John Benet e intentaron sacarla por el sótano a través de una ventana a la cual estaba rota, pero al no poder hacerlo, asesinaron a la niña ahí mismo. La sospecha que recayó sobre los padres y posteriormente sobre el hijo, evitó que la policía hiciera cualquier otro tipo de investigación buscando a otros sospechosos. Y es que los padres de la niña tampoco actuaron de forma clara en un principio, ya que entre otras cosas de inmediato, contrataron a dos abogados criminalistas, un investigador privado y a un agente de relaciones públicas llamado Pat Corton. El hermano Burke siempre había vivido bajo la sombra de su hermana, ya que ella había sido famosa ya en el estado de Colorado por ser reina de belleza a su corta edad. Se sabe que la mamá de John Benet también había sido reina de belleza y evidentemente quiso seguir esta tradición con su hija, quien además, como podemos ver en las fotos, realmente era muy hermosa. Ganó diferentes concursos y esto hacía, según se sospecha, que Burke le tuviera gran envidia, ya que la atención de los padres estaba dirigida hacia la niña. Hay quien dice que Burke Ramsey siempre había sido un niño tímido e introvertido y que de hecho no le molestaba la atención que se tenía hacia su hermana, al contrario, precisamente disfrutaba el ser ignorado por sus padres. Se sabe que en el verano de 1994, Burke golpeó accidentalmente a John Benet con un palo de golf en el rostro mientras jugaba a batear. La mejilla izquierda de la menor tuvo que ser reconstruida por un cirujano plástico. Uno de los indicios más macabros de la historia fue una confesión que hizo Burke Ramsey a su psicóloga Susanne Bernhard trece días después de morir su hermana. Él dijo, ahora estoy recuperando mi vida. Se sabe también que Burke Ramsey pasaba todo el día llorando y mirando un video en donde aparecía su pequeña hermana en los concursos de belleza. Claro que esto último se puede atribuir simplemente al duelo por perder a su hermana. Patricia Ramsey, también conocida como Patsy, falleció el 24 de junio de 2006 por cáncer de ovario y nunca pudo limpiar su nombre ante la sociedad. Hasta el día de su muerte, Patsy Ramsey siguió siendo sospechosa del asesinato de su hija. Los medios de comunicación llegaron hasta los extremos de acusar a los padres de la niña de practicar juegos sexuales y que precisamente en la noche de navidad de 1996 uno de estos juegos se les fue de las manos y terminó con la muerte de la niña. Sin embargo, las sospechas que apuntaban hacia los papás de la niña fueron descartados por una prueba de ADN que fue encontrado en las uñas de la niña y en la parte del resorte de la ropa interior. Con esta prueba, lograron exonerar tanto a los papás como al hermano. Aún así, la sociedad hasta hoy tiene la mira puesta en la familia. Hubo un par de criminales quienes confesaron haber asesinado a John Peney Ramsey. Quizá el más importante fue John Mark Carr, quien confesó el crimen mientras vivía en Tailandia. John Mark Carr era un profesor retirado quien dijo haber asesinado a John Peney de forma accidental. Sin embargo, pruebas de ADN demostraron que estaba mintiendo. Además, también Carr afirmó que el día del homicidio había ido a buscar a la niña al colegio, sin embargo, ese día no había clases. Quizá este caso quede sin resolver, particularmente porque la policía nunca volvió la vista hacia otro tipo de sospechosos y se concentraron en la familia. Por ejemplo, se sabe que nueve meses después, una niña de seis años de pronto gritó asustada a su mamá desde su habitación. La mujer corrió hacia la habitación de la niña y en el camino encontró a un hombre que huía vestido de niña y apenas alcanzó a verle el rostro. Al llegar al cuarto, encontró una escena terrorífica ya que su hija de seis años había sido abusada sexualmente. Sin embargo, a pesar de la denuncia, nunca hubo asociación con este crimen y el de John Peney Ramsey. Después de ver la entrevista del Dr. Phil a Burke Ramsey y a su papá, queda claro que fueron exonerados gracias a las pruebas de ADN. Entonces, la pregunta queda en el aire. ¿Quién mató a John Peney Ramsey y si alguna vez se aclarará este misterio y qué tanto la policía y los investigadores están trabajando en este asesinato ocurrido hace ya 20 años?